¡Suscríbete! 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 no, estáis en los minutos 5 minutos, si no, es así ok, gracias ok, ok, voy a pasar ¿sabes? ok ¿y? ¿sabes? ok, ok ¡ay, si hay! ¡ay! ¡ay! ¡ay, que hagas! ¡no estoy en el lugar! ¡sabes, tuyo! ¿sabes? ¿sabes? ¿no? pegaron lo mismo no es una caída que sucede como un paro si no vamos a dar si no me asesco y próxima un poco hay que gritos es una caída una Sheila o si よし ¡Gana nalang! ¡Sakapal ng mukha mo! ¡Ah, atok pa! ¿Tanghan ka na kong 100 pesos? ¡100, mga bailo on! ¿Ondi a ti nangkuham ka na kong 100? ¡Oh! ¡Ako nalang bayo na kulang nang kong 100! ¡Unya! ¿Nampang kikuhang na kong 100? ¡Oh! ¡Tagaana kasa kung kuhang na kong 100! ¡Unya! ¡Quiz na to! ¡Ah! ¡Gago! ¡Oh! ¡Quiz na to! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!